Las portas del destino visita Nuestro respiro es buscar la eternidad Entre las pesas que van a cambiar Van a ver encontrar un camino de mar Sueva la mujer sagrada, la tienda se avanza Cada final, la sagrada alma dura usarás Que el tiempo te da vueltas que me detrás Nuestro respiro brillante Que el sabor entre unido de la razón A ver este costo, verás, verás Solo voy a ponerse sincera Tras siempre toda oscuridad En las estrellas hay un camino de luz Sueva la mujer con el corazón No parece luchar con toda tu pasión Nueva mujer sagrada, la tienda se avanza Y a la final, la sagrada alma dura usarás Que el tiempo te da vueltas que me detrás Nuestro respiro brillante Y no era pasado, lo que mi vida te da Su amor ante este costo Que el tiempo te da vueltas que me detrás Que el tiempo te da vueltas que me detrás No, 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 no ¡Suscríbete al canal!